Hola, hola, corazón. Pues miren, aquí estamos, aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estamos aquí en esta plazuela más conocida como la Pérgola, así le llaman. Aquí es donde la gente viene por las tardes y noches a disfrutar de sus ricas hamburguesas. Creo que venden tacos también por ahí. Está una fuente ahí con sus delfines. Este, pues ahí. Esto es parte de lo hermoso que tiene Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde aquí les mando un cordial saludo a todos ustedes, mis amigos, mis amigos del Facebook, seguidores. No, no puedo asegurarles, pero tal vez estemos laborando por acá, por estos lugares, este, un buen rato. Todo depende de cómo nos trate la vida. Aquí está, miren, quiero compartirles con ustedes este hermoso lugar aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aquí están los mineros de Sicarza, me imagino. Le daba la fábrica aquí de los aceleros. Les conozco. Estamos, pero miren, aquí están las estructuras. Este es un pescador. Podemos ver ahí, trae sus pescados. Trae su tarraya al hombro. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver el otro compañero que está de este lado. Y pues aquí nos encontramos con un... Pues este sí, este es un minero. Ahí se ve claramente, miren. Ahí está, este, con su lámpara. Ahí tiene el marro en la mano. Ahí está, queridos amigos. Pues desde acá los estamos, este, estamos invitando. Acá nos sigan, nos sigan a través de las redes sociales, ya saben. Su amigo de siempre. Vamos a ver si podemos darle vuelta a la cámara. Aquí estamos en la pérgola de la Salocarnas, Michoacán. Bueno, pues no se puede, no se puede girar la cámara. Órale, pero pues yo creo que mi voz es incomunible. Ahí está, pasenlo bonito. Feliz fin de semana para todos. Que Dios me los bendiga. Échenle ganas y por ahí, a la mejor, a la mejor. Ojalá y Dios quiere eso nos haga. Que estaremos transmitiendo desde la voz de Michoacán. Para que no se pierda la voz, hay que, hay que buscar a la misma voz. Órale, miren. Aquí está todo muy limpio, la verdad. Me quedo, me quedo sorprendido ante la limpieza. Existe aquí en Michoacán, miren. Sus parques, su piosco. Miren nada más. Aquí, aquí están los pequeños jugando. Miren, todo se cuida, todo huele muy padre. Órale, ahí está. Pásenlo bonito, feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense.